bueno amigos de youtube estamos nuevamente en otro lugar de aquí de la unión o lancho estamos viendo los árboles estamos viendo la manera de transportarse de las personas aquí como viendo la montaña que tiene los árboles que les falta agua pero que creen hemos llegado a un lugar conocido como el chorrón la muralla de 14 km como pueden ver allá abajo pasa una quebradita y si ustedes ven se baja por estas gradas y que creen hay unas cosas excelentes para echar su chapuzón lástima no venimos preparados para echarnos un chapuzón ahí pero ustedes ven esa agua está cristalina se ve muy deliciosa aquí es el barcadero de los vehículos hay ciertas bajadas para para el balneario porque hay diferentes pozas esta es otra de las de las bajadas ahí estamos escuchando personas que andan bañando como ven allá hay personas que están bañando al parecer allá hay una poza profunda vamos a a bajar un poco por aquí vamos a seguir bajando estas gradas para ver más de cerca esas pozas que las han hecho a través de unos sacos de arena para darle más profundidad al agua al parecer esta gente si se ha puesto las pilas porque bajar aquí está bien fácil porque tienen sus gradas con sus barandales entonces no hay problema de sufrir un accidente ok estamos llegando vean esa poza se ve excelente vamos a seguir bajando aquí se llama el chorrón en la unión o lancho a pesar que las montañas están secas pues este río tiene agua suficiente agua para echarse un chapuzón ok hemos llegado a la parte de abajo del río y ya se logra ver y otras cositas y ahora se ve y ahí como ven 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 vamos a ver hay una buena cantidad de de pozas al parecer es profundo ahí venimos ya de arriba vamos a ver como logramos llegar al otro lado de la poza vamos a ver para ver a los chicos que se están tirando ahí vamos a subir para bajar por la otra grada vamos a subir para bajar por la otra grada vamos a subir para bajar por la otra grada vamos a subir para bajar por la otra grada vamos a subir para bajar por la otra grada vamos a subir para bajar por la otra grada ¡Suscríbete! Ok, llegamos a las otras gradas, vamos a lograr bajar aquí, ¡cansado! El agua se ve bien tranquila en este sector de aquí, lo más fuerte está aquí donde vamos a llegar ahorita ¿Mira cómo se tira? Sí, es hondo ahí, ¿se van a bañar? Sí Ok A ver la misma cantada que va por aquí, un poquito de tirón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es hondo ahí, ¿verdad? Sí Este chico va completo para nadar ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Mira!